En mente el siguiente partido de liga, el sábado en casa del Villarreal B. Por ello, los hombres de Pepe Murcia se han ejercitado con la intención de pulir los errores en el trabajo defensivo y que han provocado que los blancos hayan encajado nueve tantos. Mañana, esta mañana, partido de entrenamiento, mañana, perdón, partido de entrenamiento ante el Eginbe, mientras uno de los zagueros, Quique Tortosa, analiza el próximo rival. Le ganó el Hércules en su casa, por lo tanto no va a ser fácil, pero bueno, nosotros tenemos que hacer valer nuestra experiencia y necesitamos los tres puntos para volver a engancharnos allá arriba. Yo creo que va a ser un partido, ya te digo, con mucho ritmo, porque los finales suelen tener mucho ritmo y bueno, conozco al segundo entrenador que jugó conmigo en venidor y es un chico que siempre le ha gustado mucho el trato con el balón.